Desde que Estados Unidos salió de una manera terrible de Afganistán en medio del peor desastre militar en la historia de este país y donde todavía la humillación del supuestamente mayor ejército del mundo sigue generando muchas secuelas entre sus aliados europeos y obviamente entre sus adversarios como Rusia y China, los chinos impusieron condiciones, vieron la oportunidad de aprovechar un ejército habilitado, un Pentágono en caos y una Casa Blanca verdaderamente también con muchos problemas no solo externos sino también domésticos para imponer condiciones muy fuertes a Estados Unidos y una de ellas fue que ya no iba a permitir que los Estados Unidos que a cada rato provocan a China en sus propios, en el mar de China, ahí muy cerca de sus costas a través de múltiples e innumerables ejercicios navales que ya no iba a permitir que pasaran como Juan por su casa que al contrario les iba a exigir a todas las embarcaciones militares y navales que finalmente tendrían que declarar qué tipo de armamento llegaban o pasaban para darles paso y esto bueno lo cierto es que ya se puso en a prueba porque hace unos días Estados Unidos mandó un destructor con misiles guiados a las aguas de China y los chinos, los chinos no se rajaron y los corretearon a ese destructor los chinos hasta sacarlos de sus propias aguas esto finalmente rompe con la imagen que quería vender Estados Unidos de que estaba abriendo por así decirlo las aguas internacionales de China o que estaba empezando a introducirse y lo cierto es que no, los chinos ya no jugaron recuerden que incluso los chinos ya también en este tipo de ejercicios o en este tipo de operaciones ya utilizan municiones reales ejercicios navales con municiones reales porque ya va a sacar a los Estados Unidos finalmente fuera de su región de influencia porque ya se habían adueñado por una u otra manera ya los se habían acorralado y ahora viene aprovechando repito finalmente la debacle, el desastre militar y bueno el pentágono muy debilitado bueno pues retomar posiciones estratégicas en esta parte del mundo bueno esto y más nos va a contar Aarón Díaz Aarón que tal como estas buenas tardes Hola amigos y amigas bienvenidos a un video más y de que tema vamos a hablar en el video del día de hoy pues vamos a hablar del oso que está haciendo Estados Unidos después de que hicieron unos muy gallitos porque según ellos iban a empezar a abrir el mar de China e iban a mandar a sus destructores para que China no tuviera otra opción no se atreviera a hacerles algo y así ellos demostrar que seguían teniendo la autoridad allá en las fronteras de con China pero antes de meternos de lleno hay que recordar esta nota que salió el 23 de agosto donde Kamala Harris prometía que Estados Unidos abriría el mar de China meridional después de que se negocie la retirada prioritaria de Afganistán o sea en aquellos momentos Estados Unidos tenía el problema de Afganistán de estar sacando las fuerzas hay que recordar que era cuando pasó todo lo de Kabul cuando llegaron los talibanes estaban conquistando o tomando la ciudad Estados Unidos tenía el problema donde se habían estos aviones donde se caían las personas bueno ya recordamos que contexto tenemos entonces aquí nos dice que en una gira de Kamala Harris allá en Asia Estados Unidos tuvo que prometer al ministro de Singapur que iba a seguir un esfuerzo para demostrar que Estados Unidos era un aliado que se comprometía con sus promesas Kamala Harris se comprometió a que enviaría destructores a abrir el mar de China y aunque Singapur en realidad no tiene ningún reclamo los que si lo tienen es Malasia, Vietnam, Brunei y Filipinas y entonces estos países decían bueno si eres mi aliado demuéstramelo si realmente vas a sostener tus promesas de que tú vas a apoyarnos demuéstralo y eso es lo que dijo Estados Unidos Washington está actualmente preocupado por los problemas en Afganistán pero terminando nos vamos para allá nos vamos a abrir el mar de China y Estados Unidos siendo honestos si lo cumplió si cumplió su promesa y si mandó un destructor pero le salió mal porque China está anunciando que se los expulsó China anuncia la expulsión de un destructor de misiles guiados de Estados Unidos que pasó por el mar de China meridional sin autorización hay que recordar también que China ya había dicho que todos los buques que estuvieron en el mar de China tenían que sacar una autorización y tenían que decir si tenían armas si era un peligro para las rutas marítimas etcétera aquí nos dice que el ejército popular de liberación de China expulsó al destructor de misiles guiados estadounidense USS Benfold después de que este buque pasara este miércoles cerca del arrecife de Mischief en las islas Spreadley en el mar de China meridional sin obtener la aprobación de Pekín significa que no le pidieron permiso y China ya les había dicho que le tenían que pedir permiso a China anunció Tian Hunli portavoz del comando del teatro sur del ejército chino las fuerzas aéreas y navales chinas fueron instadas a rastrear monitorear y expulsar al destructor declaró el vocero significa que le mandaron al ejército chino a sacarlo y les aseguro que si no se salía lo iban a tener que hundir entonces los gringos no se atrevieron a hacer el asmerreír mundial no se atrevieron a tener otra falla después de los de Afganistán y mejor se salieron mejor obedecieron y se salieron del mar de China demostrando que China es quien maneja esos mares pero del lado de Estados Unidos nos dicen que la séptima flota de la armada negó negó que esto haya pasado ellos dicen que el USS Benford actuó de conformidad con el derecho internacional y luego continuó realizando operaciones normales en las aguas internacionales o sea ellos están diciendo que no es cierto ellos dijeron que pasaron por ahí y luego se fueron a otro lado pero se salieron por su propia cuenta tacharon de falsa la declaración de los militares chinos pero no precisó en qué parte de la afirmación refuta entonces bueno así está la nota los estadounidenses se hicieron los gallitos si se fueron al mar de China pero China los expulsaron y ellos realmente quedaron de nuevo como ridículos pero hay que ser bien honestos en algo hubiera sido peor que China o este buque hubieran lanzado un ataque porque ahí estaríamos hablando de que quizás el escenario ya estaríamos hablando de guerra y no realmente de un ridículo que hizo Estados Unidos pero para imaginarnos mejor cómo fue el evento este es el mapa es el mapa aquí está China estas son las islas de las que hable el artículo estas islas están tan lejos de Hong Kong que son alrededor de 1308 es bastante lejos o sea iban pasando apenas en la orillita del mar y China está tan celoso de su territorio que aún así les mandó a los buques a los navales y les envió los aviones a sacar a este destructor no está jugando China y así si Estados Unidos vuelve a enviar otro destructor pues ya se la sabe que tiene que evitar toda esta área porque los chinos están muy recios están muy celosos con sus territorios así que bueno ese es el video del día de hoy espero que te haya gustado espero que lo hayas encontrado informativo yo me despido te veo el día de mañana quédense bye